El club a través de UDN en Estados Unidos, Univisión TN en México, con Matías Almeida, técnico de Las Chivas, para la sesión de Verdadero o Falso, antes de despedirlo, ¿te arrancas, arquero? De una vez ya, así. A ver, Matías, Verdadero o Falso, que el conejito Brizuela es, hoy en día, el mejor extremo de México, ¿eh? Ojo, conejito Brizuela, el mejor extremo de México, ¿verdadero o falso? Verdadero. ¿Por? ¿Por qué? ¿Tanto así como antes del Mundial? Yo creo que está a nivel, obviamente, la última situación estuvo para la selección y hoy tiene nivel de selección mexicana. Bueno, está bien. A ver, tú fuiste con el conejito, déjame ir a mí, con el Gullit, ¿no? A ver, dale. ¿Verdadero o falso que el Gullit es el más talentoso de la liga? ¿Jugador más talentoso? Bueno, hay muchos, pero sí, es verdadero que está dentro de los jugadores diferentes. Estando bien físicamente puede marcar una gran diferencia porque es un jugador que tiene llegada y que tiene gol y después tiene pase gol. Entonces, es bastante completo, pero es fundamental que Gullit ahora se está adaptando a esta dinámica que tiene el equipo y seguramente seguirá creciendo, que es la intención mía como entrenador, que ha hablado con él, pero sí creo que es verdadero que está dentro de los... con este nivel de los mejores media punta que tiene el fútbol mexicano. Andes muy blandito, arquero. Ya... No, no. ¡Súbele de tono! Siempre eres aventado. Sí. Bueno, ok, porque es evidente la competencia que tienes en diferentes puestos. Mi estimado Matías en el centro delantero, en la portería también, pero hay un jugador que a mí lo personal me ha sorprendido mucho que ya no sea parte de tu alineación titular, pero los resultados están dando la razón. ¿Verdadero o falso? Ojo, ¿eh? Que el D2 López será una extraordinaria moneda de cambio para el mercado de verano. No, falso porque en realidad yo todavía no he hablado de nada. Entonces, son especulaciones, son, digamos, comentarios y yo estoy enfocado en los partidos que quedan y quiero que mis jugadores hagan lo mismo. Entonces, eso es falso. Me sonó como un falso por ahora. Pero bueno, está bien. Matías Almeida quiere dirigir Libertadores y por eso el miércoles le va al Necaxa en la final de Copa. ¿Verdadero o falso? En realidad, es verdadero que quiero y necesito una cuestión deportiva y porque lo viví como jugador y tuve la chance de ganarla, que quiero jugar la Copa Libertadores. Y quiero que Chivas vuelva a jugar la Copa Libertadores. Y quiero que Chivas vuelva a jugar la Copa Libertadores. Y quiero que Chivas vuelva a jugar la Copa Libertadores. Y después que le vean al Necaxa, falso, porque Necaxa puede subir a primera y subiendo a primera se tiene que jugar igual el partido y hay una Supercopa. Entonces, previo a ir a la Libertadores que es verdadero, queremos ganar otro título que es la Supercopa Mexicana. Y ya sea contra el Necaxa o el Veracruz. Bueno, pero sería un pasito menos, hombre, un pasito menos. Oye, Matías, ¿verdadero o falso que Chivas es favorito para ganar el clásico tapatío? Falso, porque como les dije hace un rato, hace 20 días, 22 días, porque lo tengo anotado, salía como que éramos el peor equipo de la historia de Chivas. Entonces no podría nunca decir verdadero a un favoritismo donde hace 20 o 25 o 22 días atrás el comentario era otro, falso. Ok. Verdadero falso que si Chivas no clasifica con 18 puntos hoy que tiene más los que va a juntar, sería un fracaso. Falso. Porque nosotros cuando arrancó este torneo, el comentario y hasta hace estos 25 días, se hablaba del descenso de Chivas. Y hoy el gran objetivo está cumplido, que Chivas nos va a descender y que ha sumado una buena cantidad de puntos para el torneo que viene. Es más, hace 10 días se hablaba ya del torneo que viene con respecto a la porcentual de Chivas. Entonces. Bueno, es que somos amarillos, pues. ¿Qué te digo? Somos amarillos. Bueno, Matías, muchas gracias, de verdad. No, 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 una más, una más. No, ya, ya. Una más, una más. ¿Para qué? Matías, verdadero o falso que desde hace por lo menos 5 semanas el dinosaurio orina en la portería del Atlas. ¿Verdadero o falso? Lo único que sé que nos dejó orinar a nosotros ahora. Espero que siga así. ¿Qué lleva? Te faltaba esa. Te faltaba esa. Matías, muchas gracias. Te mandamos un abrazo y mucho áxito. Ojalá y Chivas entre la liguilla. De verdad. Abrazo.